La verdad es una alegría porque esta costumbre que estamos adquiriendo de votar regularmente tiene un beneficio y que es poder elegir. Además, lo que deseaba era tener una elección que podamos discutir solamente los vierneses de la cuestión municipal y lo estamos logrando. Y bueno, la afluencia empieza a ser la normal y contento, contento con el día que estamos pasando. ¿Dónde va a esperar los resultados? En el comité local donde hicimos nosotros el búnker de campaña, así que ahí vamos a estar esperando resultados. ¿Cómo va que se está desarrollando el voto parroquial? Seguramente todas las autoridades. ¿Cómo va que se está desarrollando el voto parroquial? Creo que es bueno, fluido, la primera impresión de muchos votantes es positiva, el hecho que esté cercana es algo significativo. Lo que vamos a tener que acostumbrarnos es a ver las ansiedades finales, porque las votaciones anteriores marcaban perfiles o tendencias rápidamente, con la votación parroquial creo que hay que esperar prácticamente hasta el final. Juan Manuel Pechetto dijo que le mandó un mensaje a usted hoy. Sí, le decía la mejor de las jornadas democráticas, porque me parece que tiene que vivirse así, creo que tenemos como cabeza de responsabilidades, mantener corduras, tranquilidades, hay veces que se ponen nerviosos mucha gente por estas cosas, pero hay que darle tranquilidad y la seguridad al votante, que es una elección transparente, que su voto va a ser respetado y esto es lo más importante. ¿Tiene alguna cava la fulga? No, no, vos sabés que no, no, no tengo, no tengo. Vos sabés que la otra vez pensé en fabricarme una, porque siempre que me preguntan lo mismo digo que no tengo, así que, pero por ahora no.